Desde el año 2015, especialistas del Acuario Nacional lideran el proyecto de cultivo y propagación de corales pétreos para la restauración de arrecifes en Cuba. Consiste en estudios sobre la reproducción, cultivo y siembra de corales para ayudar con una herramienta más en la recuperación, restauración de los arrecifes que, como todos saben, están muy dañados por el cambio climático, la contaminación y otros efectos de sobrepesca. Este proyecto ayuda a que haya una mejor adaptación, puesto que parte de él también está relacionado con la reproducción sexual. Los fondos marinos del Parque Nacional Guanacavives en la provincia de Pinar del Río y el arrecife próximo a las instalaciones del Acuario en La Habana acogen viveros de acropora cervicornis. Por otra parte, también estamos comenzando ya a sembrar en los arrecifes con fragmentos directamente de distintas maneras y además con microfragmentos, que es un tipo de técnica que se utiliza más bien en corales de crecimiento lento, como son los corales masivos. Los conocimientos adquiridos en la rehabilitación y conservación de las formaciones coralinas se aplican también a las exhibiciones del Acuario Nacional. Hemos estudiado la vida de los corales y eso nos ha permitido que en la exhibición duren más los corales, haya menos recambio de especies, que se extraiga lo menos posible las especies corales del medio ambiente. Conocidos como los bosques del océano, los arrecifes de coral son el hábitat natural del 25% de la vida marina, por lo que aún en medio de la pandemia de COVID-19, los investigadores avanzaron en la siembra y trasplante de los fragmentos y el monitoreo de las colonias. Son viveros y esos corales tenemos que cuidarlos, limpiarlos, etc. O sea, tenemos que ocuparnos de eso, tenemos siembra de corales en los arrecifes que también hay que cuidarlos. Y nos hemos mantenido trabajando en equipo, siempre respetando las normas de seguridad. A la par, contribuyen a los estudios vinculados a la primera colección osteológica de referencia de peces marinos, la cual permitirá describir las variaciones morfológicas de especies que se hallan frecuentemente en sitios arqueológicos del territorio nacional. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión.